Pasé otra media hora con los periódicos de la tarde, luego redacté una nota para Sara y Marcus, diciéndoles que se reunieran con nosotros en Bruch Baker. Después de clavar la nota, en la puerta de la entrada, cogí un bastón del elegante paragüero de cerámica que había pertenecido a la marquesa Carcano, y salí a la cálida tarde, sintiéndome tan alegre como podía estar cualquier hombre que hubiera pasado el día sumergido en sangre, mutilaciones y homicidios. El ambiente de Broadway estaba animado, pues las tiendas permanecían abiertas hasta tarde para la venta de los martes. Buenos días amigos, ¿qué tal estáis? Yo estoy aquí contándole un cuento a los niños, bueno no es un cuento, es El Alienista, una gran serie que he visto hace poco y que, bueno, hemos comprado el libro porque me parecía bastante interesante. Hoy me he levantado con ganas de alegría, de ilusión, de aventuras, y es por eso que nos vamos a ir a Cornide, no a Cornide no, nos vamos a ir a las cabañas de Udra, y allí hay unas cabañas muy chulas que han abierto hace poco. Hay cuatro exactamente, por cada una de las playas, bueno igual hay más playas que casetas, pero hay cuatro cabañas, una es la de Tuya, otra es la de Cornide, otra es la de Mourisca, y otra es la de Ancoradouro. Y vamos a ver qué ofrecen, qué tal es el paisaje, qué tal, supongo las habitaciones, a ver si nos dejan entrar para ver qué tal, y a ver qué tal la experiencia, para que, bueno, vosotros si algún día queréis venir a visitarme, pues tengáis un sitio cómodo y espectacular para relajaros mientras reponéis fuerzas. Así que, vamos hacia allí amigos, que hoy la cosa promete. Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues ya estoy en las cabañas de Udra, como podéis ver, muy bonitas, muy acogedoras, con unas vistas a lo que es los arbolitos, muy chulas, y esta en concreto es la cabaña de Tuya, hay creo que cuatro cabañas, igual después la chica me dice que hay alguna más con otro nombre, pero en principio hay cuatro cabañas, la de Tuya, que es esta donde estoy en la cabaña de Tuya, que es esta donde estoy en la cabaña de Tuya, hay la de Cornide, la de Mourisca y la de Ancorado Oro. La verdad es que el sitio está bastante bien, la verdad es que el sitio está bastante bien, la verdad es que la verdad es que me está gustando mucho la visita, el paisaje, cero ruidos, aunque hay una carreterita por ahí, obviamente, que va hacia Udra, pero en principio noto relax, noto mi cuerpo como muy zen y eso pues me va a hacer bien, amigos. Voy a salir de aquí como una persona totalmente nueva. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uff! Pues no están nada mal las cabañitas y el ambiente, el paisaje que te rodea, la naturaleza. Sí, está muy bien, bastante relajante. Ahora es, bueno, son las 12, creo, más o menos. Y me voy a ir al súper a hacer algunas compras. Tengo que ir a la farmacia, la comida y, bueno, pues por la tarde-noche volveremos. Voy a ver si capto nuevos colores, que le den nuevos matices al vídeo y a dormir aquí. Esta noche vamos a dormir aquí, a ver qué tal la experiencia y, bueno, ya os iré actualizando más tarde en el vídeo, amigos. Así que quedaros conmigo, que esto promete. La verdad es que hoy creo que voy a dormir como una ardilla salvaje en un árbol exquisito. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ya llegamos a la cabaña Ya veis que está todo oscuro Bueno, realmente está todo más oscuro De lo que veis en el vídeo Porque claro, este objetivo tan maravilloso Cata mucha luz Y aquí afuera, que no creo que vayáis a ver nada Pues estamos aquí en la terrácida Bueno, la verdad es que aún se ve bastante Es de noche, son las 7 y algo creo Y bueno, vamos a colocar nuestras cositas Hay por ahí perros ladrando Pero en general hay bastante silencio Bastante tranquilidad Y lo primero que quiero probar Es esto de aquí Que no sé si se va a ver Pero es el jacuzzi Es lo que más ganas tengo Nos han dejado un aperitivito ahí De salchichón y queso Para que vayamos alimentando el espíritu Pero yo tengo ganas de relajarme, amigos Llevo deseándolo, llevo soñando con él Desde primera hora del día Así que vamos a ver si Colocamos un poco las cositas Y ya pues empecemos a disfrutar de la cabaña Y de esta tranquilidad Amigos, ya estoy aquí listo para el jacuzzi Ya puse la calefacción, el aire caliente puesto Y como veis, no sé si veréis Pero esto ya está lleno Y ya está jabonoso Así que me voy a cambiar Me voy a meter Voy a activar las burbujitas Y vamos a ver cómo me deja el cuerpo Así que vamos allá ¡Voilá! Ya estoy sexy Con esta barrigoncia Y este bañador tan sexy Y ahora nos vamos para adentro Y vamos a activar el jacuzzi ¡Seguidme! Bueno, no literalmente Pero, ¡acompañadme! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! No sé si me estáis escuchando Pero me siento Como cuando un perro Se mete en la ducha Me dan ganas de ladrar Voy a activar el jacuzzi ¡Uh! Ya salen burbujas, amigos Bueno Y ahora, pues Me voy a relajar Me voy a sentar Y voy a disfrutar De unos minutitos Del jacuzzi Que me hagan burbujitas Por... Por todas partes del cuerpo Amigos ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Amigos! Me he quedado bastante relajado Bastante tranquilo Me han entrado unas burbujas Por lo que viene siendo todo El lugar occipital De lo que es la espalda Ya sabéis Donde no da el sol Y me he quedado súper relax Y ahora, pues Toca salir Decirle adiós Tampoco se puede abusar Ponernos el pijama Y ya ir pensando En qué vamos a cenar hoy Bueno ¿Qué vamos a cenar? Es un decir Porque tenemos un menú De la leche Pero bueno Vamos a salir Y bueno ¡Oh! La verdad es que uno se queda Bastante relax Voy a poner el pijama Que si no voy a resfriar Y no puede ser Amigos Tengo que cuidarme Que uno cuando llega A ciertas edades Al menor descuido ¡Tracatrás! Y ya estamos listos Con el pijamita puesto Y aquí disfrutando De la cabaña Tiene cosas interesantes Tenemos aquí Aquí abajo Tenemos una Una cheminea Y después Aquí arriba Pues tenemos El aire acondicionado Barra Calefacción Que ahora Lo tenemos ahí A 23 graditos No se va a ver Porque sale mi cabezón Pero está a 23 graditos Y nada Queréis ver Cuál es el El menú de hoy La cena de hoy La leche Atención Porque tenemos Un paquete de Pringles Estilo Paprika Pringles Paprika Amigos Para esto de entrante Para picar Para picar Enfácame a mi cámara Vale Después que tenemos Atención Esto es la leche Tenemos Albondigillas A la jardinera Una delicia Y después De segundo plato Tenemos Pollo al ajillo Pollo al ajillo Amigos Vaya pedazo de menú Unas buenas Pringles Un pollo al ajillo Y unas Ricas Albóndigas A la jardinera Y obviamente Pues Unos donuts De postre Que nunca fallan Y también Para beber Para beber Tenemos un trina De naranja No me digáis No me dejarán Mentirles Que esta es una cena De lujo Amigos Pringles Pollo al ajillo Albóndigas A la jardinera Donetes de postre Y un rico trina Cosecha De este año Para regar Toda la comida La verdad es que Genial Me lo voy a pasar Comiendo Bueno Hay microondas Evidentemente Era eso O Traerte un bocadillo De casa O Ir a un restaurante Por aquí alrededor Pero Venimos a Disfrutar de la cabaña Pues dije Mira Vamos a comprar algo De micro Lo calentamos Lo hacemos Y a tomar viento Para que vamos a llenar la cabeza Ahora estoy en La terracita Que tenemos aquí En la habitación La verdad es que está Muy muy bien Muy tranquilo No se escucha ni un ruido Tengo aquí coloritos Tengo aquí colores Con esta pelotita Para predecir el futuro Y el futuro Voy a poner la cabeza A ver si Se me nublan Las ideas O me traen otras nuevas Se está bien aquí afuera La verdad es que Si te quedas en silencio Un rato No se escucha nada Y eso es algo Que personalmente Valoro Y me encanta No solo El tener privacidad Porque las cabañas Están separadas Unas de otras Sino el tema Ruido Es cierto que obviamente No estás en una ciudad Entonces No vas a tener ruido De coches Aunque la carretera Pasa unos metros Aquí delante Pero no es una carretera General que haya Mucho tráfico Y si hay pajaritos Hay viento y tal Entonces está De puta madre Salí aquí a la terracita Que te tomas algo Te relajas Está bien En verano obviamente Con el calorcito Hay piscina ahí abajo Entonces Aquí a estas horas Sería de día todavía Podrías bajar Darte un chapuzón Sentarte aquí Venir con tu pareja Con tu familia Tomar algo Está guay Está bien Yo creo que es un sitio Muy tranquilo Muy placentero Muy relajante Yo echo de menos A mis hámsters Ya lo sabéis Que será de ellos Aunque no me hacen Ni puto caso Me dan pena Me da pena Dejarlos solos Pero bueno Bueno pues ya llegó La hora de cenar Como no podía faltar Están aquí atrás Aquí Jolines Aquí Aquí están los Simpsons No Aquí Aquí están los Simpsons Y para acompañar la cena Y ya calenté Lo que viene siendo El gran menú Que tengo hoy Que como ya os dije Es pollo al ajillo Y albóndigas a la jardinera Lo que pasa que he decidido Mezclarlo todo Para darle Como es Que es sustante Que una cosa Nutra a otra Y me dé un sabor Único Supremo Y aquí está el resultado Que lo podéis ver Este es el plato El plato De albóndigas a la jardinera Peleando con el pollo al ajillo Están ahí Uno con otro Mano a mano Una cosa deliciosa Y ahora Por fin se acabó el día Ya me he metido en la cama Es hora de descansar Y disfrutar De lo que me queda De la cabaña Que viene siendo Lo que es el dormir Y probar la comodidad De la cama Y poco más amigos La experiencia ha sido Intensa Ha sido agradable Ha sido divertida Relajante Yo creo que Cualquiera de vosotros Si viniera Se encontraría Bastante a gusto Así que bueno Si alguna vez Venís por Galicia Y pensáis en algún sitio Diferente Para relajaros Y estar en un entorno De naturaleza Con el mar cerca Y tal Pues este es Una buena opción Esto sin duda Os va a gustar Y nada Me voy a arropar Como un bebé Y amigos Aquí os dejo Hasta mañana Que yo ya tengo Mucho sueñecito Y bueno Llega lo peor mañana Que es recoger Y marcharte Otra vez para tu casa Pero mientras Me pongo la tela de fondo Que siempre me relaja Porque si no yo En casas ajenas Siempre me cuesta dormir La primera noche Chao Chao Buenos días amigos Ya ha pasado la noche Ya ha pasado la diversión Ya ha pasado la fiesta Es hora de empezar A ser persona Y recoger las cosas Y acabar aquí Yo lo de ser persona No lo llevo muy bien Porque como podéis ver Tengo una barba Un poco grotesca Y ostras Hace fresquito aquí afuera Se ve que aunque no llueva El rocío este La humedad Pues penetra en todos los sitios Pero Que día más azulado Que día más bonito Una buena noche La verdad es que he dormido bien Porque me ha costado bastante temprano Normalmente 12, 12 y media Una me suelo acostar Y aquí ayer Ya a las 11 estaba en la cama Y ya Entre Bueno Me he dado alguna vuelta Pero casi unas 10 horitas Le he roncado a gusto Así que Bien Ningún ruido Bastante relax Bueno Y ya nos vamos para casa Ya llegó la hora de la despedida Y en este punto Voy a hacer algo Que realmente no me apetecía hacer Porque creo que está de más Pero debido a las circunstancias A las donaciones Que recibí para el objetivo Igual es necesario Las explicaciones de Cómo he venido aquí Yo Como ya os dije muchas veces Escribo a muchos sitios Para poder grabar Para poder hacer contenido ¿No? Y les digo Yo quiero ir a tal sitio Para grabarlo y visitarlo Sin más No pido No pido nada No pido dinero No pido Oye invitarme a esto Ni de No me sale esas cosas Entonces yo A esta persona Le dije Mira Me interesan esas cabañas Yo quiero ir a visitarlas A ver cómo son Cómo es la historia Y grabar Nada más Y por eso Vinimos aquí Grabé Un poco por aquí Por allá Y la chica La dueña Me dijo que Sin problema Ella pues Nos invitaba A que pasáramos la noche Para probar la experiencia Y yo le dije Pues bueno Me parece bien Quiero decir Oye Yo lo agradezco Porque así Oye Me apetecía dormir aquí Ya que estamos Y entonces Pues eso Me quedé aquí a dormir Invitado por la dueña Para que Oye Probase la experiencia Empece de dormir aquí Que tal Tan cómodo estaba Que tal el ruido Y las vistas Por la noche Y por eso Nos quedamos aquí Quiero decir Que no he pagado nada Por venir aquí Y no lo digo en plan No Me han pagado Me han No Simplemente Oye Por si hay algún mal pensado Que está pensando Ostras Este tío hace una recaudación Para un objetivo Y luego se va por allá a dormir No No estoy malgastando el dinero En nadie En esta ocasión Por primera vez En mi vida Me han invitado A pasar aquí la noche Para disfrutar De la experiencia completa Pues he aceptado Y ya está Ese es el Ese es el asunto Tal cual Así que nada Me voy a casa Que tengo que poner La cámara a cargar Tengo muchísimos clips De vídeo Para este vídeo Que saldrá Bueno el domingo Hoy no es domingo Pero me va a dar Un trabajito Porque va a ser Bastante largo He grabado bastantes cosas Y nada más Espero que os haya gustado La experiencia Si tenéis alguna duda Sobre este lugar Pues en los comentarios Me lo preguntáis Como ya digo Si a alguien le apetece Venir alguna vez Va a estar contento Va a estar relajado El entorno es maravilloso Y eso amigos Yo voy a descansar Más todavía Porque aunque parezca Que no Que aquí me he relajado Pues también he hecho Muchas cosas Y mi cuerpo me lo agradece Y mi barra Pues también También necesita un tratamiento Gracias por llegar hasta aquí Que lo hayáis disfrutado Hasta prontito